veamos que estar este cita de luz no sé si a ver si yo le di a nueva partida tengo empezar yo ya tengo completada lo que sería las dos primeras partidas de haber hecho el prólogo si habéis jugado el prólogo podéis cargar la partida entonces podríamos quedarnos y continuar por la siguiente vale por la siguiente por el siguiente mapa a partir de ahí nos quedaría todavía un buen camino en adelante así que vamos a ello tenemos un juego de gestión aquí vamos a tener que gestionar una ciudad romana vamos a tener que combatir con otras ciudades romanas y vamos a tener también que expandirnos y bueno conseguir una las cositas que tal que tras alcanzar la paz contra que con marco antonius por el tratado de brundislum gaius ostavius dirige su mirada hacia sicilia la isla había sido ocupada por sexto pompelius con p pompelius perdón que se había revelado contra el triunvirato junto a un grupo de senadores equites y esclavos después de sufrir dos severas derrotas navales en el año 38 antes de cristo ostavius ha solicitado el apoyo de la flota de marco antonius y se prepara para invadir la isla sus órdenes son reunir equipo y material de construcción para preparar la ofensiva desde rey un vale nivel de prestigio favores del pueblo días de pasado a la economía en la población plebeya la población patria la población militar los trabajos aquí el tema de nivel de prestigio riesgo de incursión enemiga y esto es una de las mecánicas que tiene el juego que ahora lo había mostrado cuando empecemos a jugarlo y es el tema de la vista tú puedes llegar el zoom hasta aquí va retirando el zoom y conforme ya tengamos bueno cuando ya vayamos avanzando el sur lo vamos a poder ir abriendo hasta ver esta vista o incluso hasta ir a la digamos al olimpo y verlo los dioses limpio vale eso lo vamos a poder ir haciendo con el shunter ratón vale vamos a decidir tenemos piedra aquí no aquí tenemos hierro aquí tenemos depósito de piedra tenemos un pequeño lago para el agua pero poco sitio para construir yo creo que el mejor sitio para construir esta parte central agarrándonos a esos recursos que tenemos y piedra y y tal pero claro no tenemos ningún camino de salida ni entrada para el tema de comercio no por lo que veo en este mapa claro porque en teoría si estamos en región lo veremos luego yo voy a iniciar entonces por el centro me gusta la parte céntrica porque tenemos más sitio para construir quiero ver una cosita antes de empezar vaya que meta la pata voy a ver si podemos construir bueno lo primero el foro tengo mi duda no sé si podemos construir caminos en altura todavía o si hay aquí alguna subida para poder poner el foro arriba si aquí vale guay es que voy a poner entonces si puedo el foro arriba del todo no sé si eso después me va a centrar mal o sea me va a servir va a ser bueno o malo pero voy a poner el foro desde aquí voy a poner aquí el foro y a ver qué pasa no quiero poner el alto se me ha antojado vale otra de las cosas que nos decía david ahí en la entrevista es que podemos configurar el juego de modo que tenga el aspecto gráfico que tenía antiguamente el juguito vale lo podemos ver con la cámara que tenemos o la cámara clásica la cámara clásica nos dejaría ver el juego de modo como se vería a lo mejor así plano como serían los juegos del estilo de caesar y demás pero si no nosotros vamos a jugar con la cámara actual lógicamente es mucho más divertida podemos girarla podemos ponerla a nuestro gusto y mucho más competente claro si no pudiera podemos decir que pasa la crítica del pueblo por el foro ya ves vamos a sacar aquí caminos voy a poner el pause voy a empezar la primera de los primeros caminos lo primero sería alcanzar una un prestigio como yo dejé el jueguito en la partida anterior vale mi partida anterior pues habrá cosas que a lo mejor tengamos que refrescar pero que la vamos a ir refrescando sobre la marcha voy a hacer ahí un camino entiendo que vamos a tener que tener habitantes pero para ello vamos a tener que tener pues producción de materiales como sería la madera la piedra y demás para poder también construir pero lógicamente sin gente no vamos a poder hacer nada voy a ver dónde hacemos tener en cuenta que todos los edificios de construcción tiene temas de deseabilidad más deseable o menos deseable para para lo que serían las viviendas para poder hacer viviendas y tal para la construcción de viviendas tanto tenemos que tener cuidado donde construimos cada cosa hacer una línea aquí o menos hasta aquí tenemos que ver de dónde vamos a sacar el agua donde vamos a poner las viviendas y donde el tema de trabajo tampoco nos conviene que esté muy lejos los trabajos para que la gente no tenga que ir muy lejos pero si tenemos los materiales la piedra aquí y hierro si no recuerdo mal está en este lateral yo creo que vamos a ir el tema de materiales hacia acá por aquí no se puede bajar no de la formación no tiene la calle ansia para los siestos romanos no vale tenemos allí aquellos recursos voy a poner viviendas por aquí relativamente vamos a ver cómo lo hacemos la vivienda de los plebeyes lo vamos a alejar un poquito del foro o del edificio principal este caso es que me voy a arrepentir de construirlo así ya veréis luego porque porque a mí me gusta hacerlo luego de una forma esto me está costando recursos y no es la mejor idea pero bueno hay una forma que estuve viendo yo la otra vez de construirlo para dejar un poco de hueco central lo que era edificio para dejar ahí un poquito de adorno central hacer por ejemplo una plaza o algo por el estilo no se me gustaría más hacerlo así que como iba a hacerlo en un principio eso por ahí vamos a poner como nos vamos y hacia allá allí tenemos la piedra y tal yo quiero que eso no esté muy alejado de una cosa de otra porque si no es un problema tendremos que ponerla también para el tema incendios y demás por lo tanto tampoco nos conviene demasiado descontrol a lo mejor me estoy pasando de grande desde un principio pero bueno vamos a hacerlo a mi manera y si no funciona la cambiamos hacer esto y a poner uno de piedra aquí y allí llegaría a dos pero aquí solo hay una a ver si lo pongo aquí me llegan a dos pero lo suyo es que esté en el cuadrado porque aquella estaría más lejos no me puede llegar así que este lo vamos a poner aquí este recurso como entra dentro del cuadro lo vamos a pegar cerca de la carretera y uno de metal aquí voy a ir dándole al play para que los trabajadores vayan yendo necesitamos el tema de servicio y el tema de comida sobre todo servicios tenemos que traer agua momentáneamente podríamos traer un pozo para el tema de los a fuego hasta que hagamos algo yo creo que es mejor hacernos no hacernos el depósito y ahí podemos construir dos ciudades una por allá es eso y el pozo justo detrás para que tengan agua para apagar incendios ahora mismo lo que acabamos de poner es el puesto de ingenieros se encarga de que las casas no se vengan abajo y el de incendio para los incendios no se apaguen vale tiene que empezar a llegar trabajadores mientras que no haya trabajadores no va a haber nada que hacer y los campos de trigo pero disminuye de esa habilidad entonces los campos vamos a establecerlo por aquí que hay zonas de sobra para sembrar y demás voy a poner los campos aquí porque es en la calle no lo haremos lo haremos el tema vamos a ver si lo he hecho bien porque si no tengo que cambiar algunas cosas mi idea es que ahora cuando yo ponga esto pueda cubrir todos los edificios que trabajen aquí en la zona eso es o quiero también que me pille la zona de agua por si después tema de pesca y demás y me pilla aquello cada edificio necesita trabajadores vamos a ver si tenemos para todo y de hecho voy a poner dos pozos a ver cómo va llegando la gente mirar otro detalle de este jueguito que lo comentaba antes y lo comentaba el amigo david mirar cuando acercáis a un edificio a 6 zoom y entramos dentro del edificio eso ya lo aplicaron en el one military camp llamaba la atención porque si no hay gente viviendo no hay no ves gente dentro pero en cuanto haya gente se verá vida dentro del edificio en cuanto alguien entre es que puedes ver cualquier edificio y los personajes van a interactuar con todo lo que tenga el edificio vale después todo todo vaya el molino podría entrar en cualquier cualquier edificio no sólo han tenido que digamos crear el edificio como tal sino todo lo que hay en su interior por dentro se ve brutal es la maderera con todo su detalle dentro del colector lo que hay es pues unos troncos y una pequeña mesa el campamento madrero estos son los puestos de cantería y tal que sólo es un simple puesto una de las cosas que se me queda en el tintero que no puesto son los almacenes como por un almacén que ocupe los tres sitios de recolección incluso más en un futuro esto no hace falta porque esto es un granero vale y es el que recoge los campos o poner por lo menos un campo de trigo para que tengamos trigo para darle de comer a gente el nivel de detalle es brutal mirar incluso veis el almacén de donde el trigo cuando empiece a trabajar eso lo veis por dentro hasta ahí te quita el tejado para que lo podáis ver aquí no vemos nada porque nadie trabajando pero si hay gente trabajando lo vamos a poder ver haciendo sus tareas el tema es que ahora mismo solo tengo 7 personas y estoy perdiendo 140 de dinero diario cuando tenemos 21 mil dólares después también vemos cada personaje con su con su traje digamos y demás a la gente tiene que llegar pero para que la gente esté contenta tiene que tener lo que necesita lógicamente bueno eso y que podemos ir a visitar a los dioses en cualquier momento después tenemos también la exploración que podemos explorando el mundo donde vamos a tener las batallas y la batalla en tiempo real que se pueden jugar o bien la podéis automatizar no queréis jugarla este es del ingeniero se encarga de reparar las casas se ve como entra en la casa va martillando la etcétera vale veis ellos piden un depósito los ciudadanos piden un depósito para venir es algo que quieren tener dentro de la ciudad y que bueno porque reclaman no lo vamos a poner aquí de hecho lo voy a poner si puedo porque he visto una cosa que yo no sabía y es que puede haber carreteras por debajo del acueducto por lo tanto una de las ideas que tenía es llevar esto hasta el agua por la carretera mirar esto también es que todo tiene un nivel de detalle mirar la noria que recoge agua la lleva al acueducto y del acueducto pues se nos llena en el depósito y ya esta gente pues tienen el depósito que es lo que pedían y ya van a empezar a llegar más gente de ciudadanos desempleados vale pues vamos a dar trabajo en principio vamos a ampliar la plantilla en el recolector la plantilla en el trigo tengo un desempleado creo que debería hacer un almacén cerca de la zona pero más que eso lo que necesitamos es un mercado no como en este mercado para estas viviendas y las que tengamos aquí y arriba le ponemos otro mercado aquí va a venir la comida que requiere a la gente molinos de aire no he visto no he visto sinceramente de todas maneras tienes que ir desbloqueando mediante mediante prestigio y desbloqueando cositas pero de aire no he visto no sé si en la época era factible que los trabajaran pero en principio bueno no sé si el molino para el grano para moler el grano creo que no mira veis lo que decía chasar ves como se está llenando ves como llenan de sacos de trigo lo tengo donde perdona no lo he visto en qué lugar he visto molinos de aire esta gente vale quieren trigo lo tienen que traer del mercado no sé yo sí desde el almacén al mercado lo llevan directamente o voy a poner más gente en el mercado a trabajar por si las moscas no existen los esclavos bueno realmente como tal se podría decir que los plebeyos son medio esclavos pero creo que algo así había no sé si esclavos como tal pero realmente están los que son los trabajadores después vamos a tener otro tipo de ciudadanos que son los patricios que eso no trabaja no he visto el molino de aire como tal no sé dónde me dices que lo has visto ahora acabamos de desbloquear la vivienda de los patricios los impuestos las termas la taberna fábrica de vino y demás pero primero vamos a hacer que esta gente esté contenta y empecé a llegar al trigo lo que esta gente tienen que traerme de allí los carretas ahí vienen las carretas a ver si llegan tiene una cosa que no recuerdo y tengo que investigar vaya que yo la ley es si los del mercado van a por el material allí o tiene que estar dentro del área de mercado el almacén vaya entiendo que no se pueden ir a por ellos sin ningún problema tengo recorrer patricios básicamente la clase política así es como el mercado el mercado lo podemos ver ahí en vivo cuando la gente mira este está trayendo y llevando comida desde el mercado lo que voy a hacer es meter todos los trabajadores que puedan en el mercado y aquí para que todo lo que haya aquí no se quede almacenado y lo lleven al granero voy a meter más trabajadores a tope no haya cuatro desempleados otra vez a poner trabajadores en el cuartelante incendio no se vaya a pagar mientras más trabajadores tengamos en tareas más impuestos tenemos y no así puede ser es que no lo ha visto no sé dónde me lo dices tenemos el molino de agua por aquí de esta manera lo veremos pero eso no te digo que no te preocupes vale a este lado quiero poner la vivienda de los patricios de momento vamos a poner un par de ella y vamos a poner un cobrador de impuestos pero si puede que cobre tanto a patricios como a los demás y los patricios van a tener otro deseo este quiere melón y coles necesito que llegue más trigo aquí a base no está dando abasto en nuestro digo vamos a meter más trabajadores vamos a hacer que 3 y 2 van 2 2 2 1 vale aquí no me cabría 1 edificios de plantaciones aquí se está acumulando el trabajo en el granero estás descargando el grano vamos a poner más agricultores que salga una buena cantidad de trigo a ver el fungator gracias ya tenemos una caza incendiada pero tengo ahí un par de tipos que me apagan los fuegos no vale han apagado mientras que yo venía se ha apagado por otro trabajador más aunque esto me va a costar dinero pero bueno a ver impuestos de los patricios 150 cuántos tenemos de patricios y cuánto caben 7 de 10 vale creo que ya tenemos las primeras decoraciones no si los jardines que estos jardines no dan mucho sinceramente de de aspecto y a lo mejor luego lo cambiamos porque claro para mejorar un poquito los aspectos de aquí con jardines tendría que poner mucho jardín no sé si pondremos jardines esperaremos ya a tenerlo las columnas romanas agua miel la fabrican por algo en específico es que hasta que llegue bueno yo aquí no veo agua miel todavía no he llegado ahí si lo habéis visto ya es que te me está adelantando a cosas que yo no he visto pero tenemos aquí la fábrica de vino eso sí a del live no la hidromiel simplemente es por consumo jabanto perdón que me ha hablado aquí vale tengo el máximo de patricios vamos a añadir patricios y vamos a ver la diferencia dentro de una casa de patricios y mirar la diferencia las casas de patricios tienen su habitación independiente acabo de subir al rango 3 vale ya tenemos desbloqueado más cositas veis las habitaciones aparte y después aquí como una zona de reuniones y tal cada uno con su propio baño si miráis las habitaciones de aquí pues son habitaciones como más más rústica un baño no tienen baño ahí propio en sus habitaciones que tienen ahí el una mesa y poco más vale y el alcantarillado y bueno por la gente de dinero pues si lo tienen a poner una serie de patricios lo mejor son muchos porque estos van a empezar a pedir mucha comida van a empezar a pedir mucha tontería y algunos habitantes están abandonando la ciudad por falta de trabajo nombre falta de trabajo no hay porque no lo he aplicado yo para que trabajéis cojones darle trabajo a la gente darla de escaleo y trabajo a la gente con un mantenimiento más no, no sirve para nada Java no, no sirve para nada Java ah vale tú dices en uno de los edificios y es como un pequeño molino no pero yo creo que es con la idea a ver creo que es más un molino con la idea de saber si hay viento para el tema de los fuegos porque es el molino de lo el movimiento en el edificio de los anti incendios de cuartel anti incendios realmente no sé cómo era un cuartel anti incendios en la antigua roma pero no un molino de viento de demoler cosas más bien simplemente como para el detalle del viento para saber hacia dónde va el viento oa lo mejor era por darle un aspecto también un poco no sé interactivo al edificio me refiero a que haya algo móvil dentro del edificio y hacerlo más atractivo pues tener en cuenta que no sé si la mecánica del edificio anti incendio existiría como como contexto existía no vale vale ya te digo ya y me pierdo tenemos menos ingresos que entradas la gente está contenta lo único le falta un poquito de adorno esta gente no le llega a él el trigo aunque debería por el tiempo donde está la carretera que da aquel lado le puede costar más el llegar no me llega nada de trigo por esta zona pero yo creo que si no y me sale que sí y sabes que es un mercado se quede un poquito corto pero porque tenemos ya ochocientos de trigo ahora esta gente no tiene mercado importante ponerle un mercado aquí a los patricios también me busco también el molino que busca es el de río el de río si lo sé el molino este sí este sí bueno esto el molino de agua si está por aquí estábamos aquí la discusión de que este molino tipo de aire así de que si estaba o no aquella época no dominar no de hecho no un molino de aire como para uso se ve que es mero adorno si lo veis en el molino este en concreto existieron no vale dejando al lado de que exista o no se ve que va a ser básicamente un adorno y yo creo que más que nada intentando recrear lo que sería para ver hacia dónde va el viento imagino para el tema de los incendios no sé si va con esa idea sería cuesta de cuestión de preguntarlo pero ya no voy yo a volver a buscar a david hoy se puede preguntar ahí en la parte de la página de esto yo creo que es más visual vale un poco más visual para no sea tan tan escueto digamos no sé cómo he hecho esto y dejar por ahí el enlace de toda manera del juego muchas gracias de todas maneras puedes ver de su vida en el canal de en youtube la tienes de su vida la entrevista vale si fue que la verdad que está muy guay hay que ver cómo progresa lógicamente como digo en todos los juegos para hacer un juego finalizado vamos a poder ver digamos de qué pie cogea y demás ahora ya empiezan a entrar trabajadores vamos a poner que haya todo la cantidad de obra de impuestos ya me he puesto en positivo eso es bueno y el cobrado de impuestos este no llega a parte de la ciudad aunque estos porque esto también pagan algo de impuestos aunque no sea lo que tienen que pagar pero creo que también te dan algo lo que sí voy a empezar a poner son los nuevos sembrados de lo que piden los pijines vale a poner uno de coles y uno de melones en principio a meter cuatro a cada uno para que no haya gente desempleada es un cáesar pero aparte tiene sistema de exploración tema de batalla el juego tiene muchas cositas aparte de casa y el sistema de dioses que aquí los ve personalmente de hecho muchas veces se cabrean llega un momento en que se cabrean si tú no los tienes contentos que pronto estarán mosqueados y bajan a la tierra a darte la lata vale no sé pronto tendremos que empezar a ofrecerle cosas a los dioses se van a encabronar espero que no por lo menos no muy pronto pero no se cabren en por lo menos muy pronto porque son bastante pesadetes los dioses ahí tienen mi enlace lo puedes ver desde ahí sale el 17 sale dentro de dos días a melwa así que poco problema tengo el máximo de patricios disponible claro porque no han subido a level 2 tampoco necesito el nivel 4 para poner lo que quiero que siguen viniendo plebeyos vamos bien y pronto empezarán a llegar los nuevos alimentos a la ciudad el detalle es ese tío poder ver por ejemplo el mercado en funcionamiento dentro de las viviendas la gente y tal como se hacen las cosas mirar en los cobradores impuestos como están ahí en la mesa que te puedas acercar y verlos y después eso pues después tendremos tema de batallas vamos a esperar a que explore eso los dioses te la encendían todo había jugado allí el juego esto lo habíamos jugado de antes el juego se jugó el prólogo ahora mismo estoy jugando ya la versión que sale el miércoles o sea perdón el miércoles jueves las militares todavía y demás no puedo sacar nada o algunos pequeños adornos que debería ir empezando medio a establecer pero por lo menos para intentar aumentar la calidad de las casas sin sube a level 2 la vivienda y eso hace que entre más gente y tener que construir y subir el prestigio que le acabo de conseguir vale sí pero todavía no podía ahora sí 6 ahora por ejemplo ahora sí tengo fuentes la puedo poner y me da más 26 esta fuente por ejemplo y nos da una buena cantidad y bueno ahí ya no va a caber mucho más porque lo hemos puesto pero ahora tenemos otro adorno a ver hemos descubierto taísia taísia vale que tienen ellos venden aquí empezaría el comercio ellos compran piedra y venden pan o gladius como tengo más 400 de piedra diario aunque es un recurso limitado voy a vender 50 18 no 25 diarias un poco quiero pasarme vendiendo y veis se representa visualmente con ese pequeño carreta ahí en el mundo el comercio si adiós incendio tienen los bomberos no el tema solo tengo aquí un pequeño pozo muy lejos los bomberos son atrevidos se meten dentro este está como pidiendo ayuda los bomberos entran y tiran el agua no han apagado pero la vivienda se ha quedado regular mira la diferencia lo están ahí reformando vale es bueno que tengamos ahí anti incendio y tal me están faltando coles aunque producción de coles hay y tengo 12 desempleado a ver tengo aquí alguien que poner no está todo puesto aquí también y este almacén ahora mismo trabaja perfectamente el problema tengo el almacén casi lleno porque tiene 1300 de trigo quiere decir que estoy trabajando demasiado el trigo y la nueva el nuevo nivel me está pidiendo cebolla y zanahorias y que vamos a poner un campo de zanahoria y un campo de cebollas los patricios de level 2 piden pan y filete de pescado de momento lo bueno es que tengo un positivo en el dinero sobre todo por el tema del comercio vale tenemos 75 de comercio tengo 2000 impuestos los 2000 impuestos parece que no también os digo cambia si no os habéis fijado cambia un poquito las casas cuando pasa de level 1 a level 2 varían un poquito lo que pasa es que ahora creo que han subido ya todas y no voy a poder mostrar una que no haya subido pero bueno si yo fijaste y antes no tenían baño y ahora ya tiene unas letrinas este edificio sea cada vez que evoluciona el edificio nuevo y está totalmente también diseñado por dentro vale los plebeyos piden termas y esta gente termas también a ver qué alcance tiene las termas y hasta dónde lo puedo poner a ver si lo pongo por aquí y yo ahí a los patricios pero no tendría para más sitio para patricio no algo más intermedio estaría bien pero quiero que me pilla todos estos esto es lo más arriba que lo puedo poner creo que pilla patricios y demás para patricios no sé si voy a poner quizá otro grupo por acá podemos poner mientras más nos quepa mejor vale vamos a centralizar eso tenemos unas termas aquí y pillo a todo eso a ti y pillo el lateral de acá no yo te digo casi me interesaría un poco más abajo para pillar otro grupo de plebeyos pero bueno no me conformo con esto ah vale digo por qué no me detesta porque aquí no he puesto el trocito ese mirar nada más poner las termas ya subió esto a level 3 veis el edificio mirar la diferencia veis un edificio level 2 a level 3 por dentro en este caso el azulejo y cuatro cositas pero ya se va viendo que las camas son mejores los baúles de almacenamiento todo varía un poquito le cambia aquí textura la textura de las paredes el verde detalle está muy chulo tengo 15 desempleado y eso se puede convertir en un problema vale el problema es que tengo tanto trigo me haría falta ir investigando a ver si le consigo buscar a alguien que quiera comprar trigo problema investigar que me puedo encontrar con un enemigo y liármela pero bueno como van los dioses tío como moscas ya vale le vamos a poner un templo de minerva que cada templo es diferente aquí hay que cuadrar más o menos para que quede más o menos curioso el templo de júpiter hemos puesto el de marte el de minerva al poner los templos no los contentamos tenemos que hacerles festivales y demás el problema gente cada vez que celebras un sacrificio un ritual o algo para complacer a los dioses mosqueas a otros hay dioses que se llevan mal con los otros entonces si tú complaces no sé si hacemos un festival a lo mejor a favor de marte puedes enfadar a júpiter etcétera vale no tengo piedra suficiente para construir esto y claro ladrillo de piedra es que no estoy haciendo por la puta ayer de cantería cerca del almacén por cierto voy a poner algún bombero más por aquí y algún mantenimiento más por aquí por si las moscas no vaya a ser que algo se me eche a arder por aquí tenemos un problema de almacenaje del trigo es que está muy lleno el almacén de trigo como está trabajando mucho creo que voy a parar este que trabajen aquí pero básicamente lo que le falta es que hay poca gente para reclamar el para encargarse de todo el material reliquia encontrada puedes notar el peso se llama segur la reliquia vale puede notar el peso de este hacha ceremonial en manos de los exploradores una impresionante hoja que se utiliza para sacrificar a los toros en los viejos ritos y que también simboliza la guerra y aquí se la entregamos simboliza la guerra a marte quizás no el día de la guerra creo que sería lo ideal se lo vamos a dar a marte ahora tenemos a marte muy contento que nos va a dar alguna observo tu progreso con orgullo si me pides te entregaré algunos soldados entrenados para acelerar tu expansión no tiene edificios para actuar con la bendición vale me está ofreciendo soldados pero no los puedo utilizar porque no tengo donde meterlos necesitaría un barracón como disminuye la deseabilidad de la ciudad no lo quiero poner muy cerca lo vamos a poner en la zona de de fabricación la zona militar también ha quedado un poco raro no muy apartado de la ciudad pero bueno ya buscaremos luego de de mejorarlo hay pocas zanahorias pero la producción está al día tengo los cuatro no sé si poner otro huerto una cosa sería interesante y es que cuando ponga un huerto lo pudieras cambiar pero no está programado así el juego por lo tanto tampoco lo voy a a recriminar porque está pensado de otra manera se refería a eso a cambiar uno por otro se quiere ir la gente por falta de trabajo no os vayáis que os voy a dar trabajo no os preocuparos de hecho le vamos a dar trabajo ya hemos puesto aquí el edificio para producir ladillo de piedra a partir de la piedra vamos a seguir explorando por ahí vamos a poner la cerradero también vamos a hacer trabajadores todavía tenemos superado bien dinero eso va bien vale voy a pedir la bendición de este aún no tiene ningún edificio ahora actúa bendición vuelve más tarde cuando haya evolucionado entonces los barracones no es para meter los soldados la vigilancia desde este puesto los guardias pueden patrullar las calles detectar a criminales atacan atacan de necesidad de la guardia para funcionar vale me faltan algunos dioses por crearle todavía templo de todas maneras que me he quedado antes tal mirar los templos gente bueno estas son las termas vale hay la gente bañándose pero también podemos ver dentro de los templos la gente haciendo las ofrendas rezando y demás todos los edificios se pueden ver desde dentro es impresionante como me mola esto claro ese es el tema que si lo construyen no te deja realmente no te deja te dice que afecta negativamente por lo tanto si lo construye en la ciudad tienes un problema no debes construir dentro de de la ciudad vamos a poner un segundo granero y ya que tenemos bastante trigo se está trabajando bastante trigo creo que sería buena idea hacer el molino bueno lo que sería la panadería y el trigo el pan y nos acaban de avisar de que hay algo aquí exilia exila compra aceite vende madera vendiendo piedra no se como ando de piedra no tengo bastante el puesto de guardia sirve para todo no? como va esto? yo creo que patrulla en las calles pero no se si no afecta aquí no? bueno bueno la mayoría de los recursos están aquí podría ponerlo aquí oh tengo un incendio al rollito no me están llegando los recursos tío no se si es el mercado o si es aquí que realmente estaban saturados bien nivel 5 ojo al subir al nivel 5 está evolucionando tanto el foro hostia el foro tengo un problema coñe menos mal que me acabo de dar cuenta tío digo porque está el foro tan feo claro no tiene mantenimiento gente no le tengo mantenimiento y se puede echar al aire en cualquier momento perfectamente vaya por lo menos uno de mantenimiento tendremos que poner tío que vaya manteniendo el foro que se nos cae abajo eh está a punto de dejar que se caiga abajo el foro así la liamos vale hemos dicho que tenemos el templo de plutón el de minerva y el de marte falta júpiter falta apolo que este es pequeñito pero no cabe aquí hacemos una pequeña trampa ponemos ahí el templo de apolo que me queda guay y por último el templo de seres quiero todos los templos ahí concentrados y luego a lo mejor los muevo de un lado para otro para que no estés tan concentrado en el mismo sitio lo mejor cada uno por una zona y tal pero en este momento lo dejamos ahí de todas maneras habrá que hacerle ofrenda las cuales no tengo uno de los que está más enfadado ahora mismo es júpiter junto con apolo vamos a celebrar un festival a apolo y se ha mosqueado seres claro bueno alguien se tiene que mosquear siempre la gente se está yendo por falta de trabajo van está llegando muy justito como hay mucho trabajador parado voy a poner otro bueno vamos a empezar también ya con el tema de la de militar en el tema militar deberíamos empezar ya también lo que no he hecho es poner el la zona de pesca mi idea era ponerla aquí cerca del camino este claro si lo pongo ahí no me llegan los mantenimientos y demás es la zona de pesca más cercana donde llega mantenimiento y y de esto es aquí esto no requiere mantenimiento no no así me llega el mantenimiento y el anti incendio y conseguimos pescado en fin no sé si sería bueno poner aquí un almacén en la pócara Martín vamos a poner un almacén bueno el pescado realmente donde se almacenaría en el almacén tengo mis dudas no parece que sea en el almacén yo creo que el mismo granero el que se gestiona también el pescado no la carne el filete de pescado sí vale pues entonces lo que vamos a hacer es un granero que cubre la zona de los pescadores tiene similitudes con asno con caesar con faraón solo que tiene detalles que son muy diferentes a estos juegos el sistema de combate por ejemplo de batalla y por cierto este debería seguir explorando a ver si me encuentro algún ejército no sé si los incendios son debido al mantenimiento creo que no porque el mantenimiento que tienen las casas son buenos bueno tiene el 90 y pico no lo siento y tanto voy a empezar a invertir un poquito en decoración ya también ya no me quedan recursos pero mirar esas calles ahí tapadas que están muy guay ahí van evolucionando esas y esta la haremos lo mismo cuando tengamos materiales está toda león hay mucho está hoy la loba capitolina me gusta tío está muy chula hay que buscarle un sitio en concreto pero está chula ahora vendí tanto reliquia encontrada cuádrega de belles una cuádrega de terracota que representa a júpiter la leyenda dice que mientras se cocía en el horno la escultura se hinchó tanto que fue necesario destruirlo para poder sacarla es uno de los objetos que aseguran el dominio de roma se la podemos entregar a júpiter que es suya o a plutón pero en este caso se la vamos a dar a júpiter porque bueno una escultura suya digamos uy ejército enemigo 42 soldados enemigos vete al explorador para acá por si acaso la gente se empieza a ir por falta de trabajo vale a ver armería almacena los equipos voy a empezar a hacer el sistema de armería porque esto va a hacer falta pronto tenemos el taller de escudo el taller de armadura el taller de arcos y el taller de espada aquí me han pedido armadura vamos a poner una armería para almacenarlo todo lógicamente este taller necesita hierro para convertirlo en armadura vale y aquí gente para trabajar a producir escudos también a producir escudos también vamos a producir arcos no tengo materiales pues entonces no voy a producir nada más vamos a dar trabajo que es lo que hace falta se supone que somos una colonia y nuestra misión ahora mismo es producir 25 armaduras seguramente para bueno para enfrentar batallas y liberar esta zona lo que ponía la historia al principio las vetas son limitadas así que yo recuerdo más son limitadas hay pocas coles no tengo gente suficiente las coles y no sé a ver ya las casas empiezan a cambiar de aspecto esta no sé por qué no a porque no es lo bastante bonita le falta un poquito de decoración vamos a acabar por aquí eso es vamos a empezar con esta gente ya a empezar a adornarle también a ver si podemos mejorar los patricios pero los patricios necesitan filetes de pescado y pan pan está llegando poco no decir ninguno y hay bastante trigo ya que quiere decir que nos falta otro horno mínimo en cuanto haya piedra lo mejor sería bonito ya también ir arreglando las parcelas así queda más bonito el adorno no como lo ves los caminos el tema es que mucho dinero no tengo o sea tengo bastante dinero a favor cuatrocientos y pico pero no tengo mucho dinero tampoco puedo seguir gastando de esta manera con las manos rotas se puede aumentar el favor del pueblo a ver tengo quejas sobre impuestos de los patricios a ver a ver a ver a ver a ver a ver donde acabamos con el desempleo puedo poner a trabajar para el estado digamos pero ahora se me va a costar bajar los beneficios podemos subir el salario del trabajador pero así se me pondría en negativo bueno entonces vamos a quitar esa agenda que hemos puesto extra y para ello voy a necesitar o más patricio mejorar la vida de los patricios para que vengan más me acabo de poner en negativo no me hace gracia si no sube por falta de pan no tengo que por ver el el sueldo a lo que había porque si no me quedo sin dinero lo que sí vamos a hacer es la pescadería a tener filete de pescado y el segundo horno meterle más trabajadores a ver si hago que vengan más patricios sin necesidad de montar otro otro lugar ha habido un asesinato mal asunto mi idea era haber puesto uno de estos por algún lado de acá hace falta guardia si no tengo centuriones centuriones reclutas centuriones reclutas centuriones tendrán aspirantes para que se convierta en centuriones y dirijan tus legiones infantería ven el barracón solamente para que haya pero claro esta gente no hace nada voy a poner una zona de entrenamiento de guardias voy a poner una zona de entrenamiento de guardias claro no pueden porque no tenemos armas para los guardias tío tengo la forja de espada de hada para ya desempleo no hay hay que poner cuatro guardias por lo menos a entrenar en cuanto haya espadas vale os quedan siete mil no puedo explorar más mundo porque tengo ahí un ejército no me deja adelantarme así que tengo que montar mi ejército no puedo pedir el favor de los ejércitos porque no tengo sitio acabo de pedir un favor a este que no debería haber tirado pero bueno he usado el favor de este para que ponga a la gente a mi favor y a ver si bajo la criminalidad un poquito vale está convenciendo a la gente a mi favor a ver si hay suerte no parece que haya hecho mucho pero vamos a ver la necesidad la estoy bajando una de las cosas que más necesidad tenemos es el pan esto que he puesto aquí esto no es tío me he equivocado no era lo que yo quería esto no es uno por el tema de ladrillo no de pan digo porque no me produce bastante pan las panaderías mirarme la panadería por dentro está chulo está bastante gracioso este tío ya cualquier edificio no pero creo que hay bastante aquí dentro se nos incendia la cosa vamos a poner un trabajador más pero que va a bajar el ingreso ahí es falta de coles tío hay trabajadores vamos a meterlo a sacar coles este granero no ayuda a aquella gente de allí no no este granero está casi lleno este granero está casi lleno y coles hay poquitas eh zanahoria muchas coles pocas lecultas listo para entrenar faltan arcos no puse el edificio de fabricación de arco al final no por falta de pasta creo los materiales y 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 Está saturado, de hecho. En el segundo almacén. Me arruino, ¿eh? Ya me empieza a faltar pedas. Me falta pedas. Vamos a traer a Patricios a vivir. Que pan en impuestos. El recalador de impuestos ahí llega. Y ahí vamos bien. ¿Cómo van los dioses? ¡Uah! Sere está muy enfadada. Hay que hacer algo a Sere, ¿eh? Si no, se nos tira. Vale. Celebramos un festival y por lo menos la ponemos un poco más contenta. Que no esté tan enfadada. Harta carne, cierto, tío. Pinta de madera. Estoy cortito de madera y todo, ¿eh? Voy a meter más productores. Estoy en números rojos ahora mismo. A no ser que empiecen a venir los nuevos Patricios a pagar impuestos. Damos números rojos. Ya parece que empieza a llegar más pan. A ver si empiezan a llegar también los filetes de pescado. Están saliendo ahora mismo. Ya tenemos otra vez positivo, guay. Voy a probar una cosa. Creo que no, pero voy a ver si esta gente paga impuestos. Bueno, cuando haya madera. No. Reconector más de madera. Estar dentro del almacén es así, ¿no? De poco va a ser yo. La granja de cerdos. Habrá que hacer vino más adelante. Seguirá aumentando. La idea es no despilfarrar y tener la cosa medio bien, gente. No despilfarrar mucho en este sentido. Vamos a ver. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Que le incendie algo! A ver, bombero hay. Vamos a poner una granjita de cerdos. Cerdos. En asbol. Una granjita de cerdo por aquí. Sale completo el 17. El día 17 sale completo. Yo lo estoy jugando al completo, sí. El 17 de este mismo mes sale dentro de dos días. Sale completo. Ya empiezan a salir los cerditos ahí. El precio de salida no nos lo ha dicho el desarrollador. Ha estado por aquí Dani, pero normalmente una cosa que por muchas se le pregunten no suele entrar al trapo porque es un des... Pero ha dicho que va a salir con un descuento bastante grande. Que saldrá de inicio con un descuento gordito. Puede ser que nos ataquen, ¿eh? Necesitamos ahora una carnicería para... De gollar a los cerdos. Sacarle la carne a los cerdos, vaya. La vamos a poner justo aquí. Y con esa carne ya podemos tener ejército. O por lo menos guardias. Tienes que empezar a pensar en entrenar en infantería. Arqueros. Collería y centuriones. Vamos a entrenar a soldados, que hay equipamiento. Vamos a sacar 10 soldados de infantería. Se están entrenando también a los... Voy a poner un tercer. Sale de inicio y va a salir con una oferta bastante suculenta. Te puedo decir, por ejemplo, cuánto ha salido un juego anterior de este estudio. Pero no deberíamos comparar los precios porque pueden ser diferentes, ¿vale? Entonces, si miras, puedes mirarte el precio de One Military Can y hacerte una idea con él. Más o menos. De los precios que ronda el estudio. No quiere decir que sea algo que te vaya a dar una idea exacta. No, 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 no. Ya se me empieza ahí la gente por falta de empleo. No pueden esperar un poquito a que ello acabe. 10 arqueros. 10 caballeros. No sé si... A ver, cerdos Voy a poner otro criadero de cerdos, seguramente Y así damos trabajo El agente se está yendo por no haber trabajo Y sí, te digo, quizás incluso Otra carnicería, vamos a ver si me faltan cerdos Y si eso, pongo otra carnicería De momento, ya que estamos Vamos a ir poniendo las granjas que nos faltan Una granja de gallinas para el tema huevos Y ahora ya iremos equilibrando el tema de los alimentos Y una granja de vacas Tablo de vacas Para la leche Y ya vamos produciendo un poquito de leche y tal Y la vamos acumulando para más adelante Hacemos ahí un caminito Para que lleguen más pronto el del granjero Vamos a meter al granjero Más gente a trabajar Que se me estaba yendo la gente por falta de desempleado Desempleado de defensa Entiendo que no hay guardias Bueno, hay puestos de guardias Y un pequeño ahí de fase de desempleo Entre los guardias Voy a vigilar los caminos Que haya guardia trabajando Eso es Solo quedan cuatro desempleados Y cómo va esta gente Evoluciona o no evoluciona ¿Qué me está faltando? ¿Comida? ¿Por qué? No da basto el mercado este Tenemos otro mercado Y no veo necesidad Porque ahí se está llegando Aquí piden taberna Pero antes de hacer la taberna Deberíamos hacer la producción De la uva De la vid No os vayáis Que ya estoy sacando trabajo Hombre Y vamos a producir vinito El rico vino No me extraña Imagina que todavía Está recién salido Así que A ver No puedo pedirle el favor Ahora a Marte Ahora que tengo los ejércitos Tío Puedo desplegar la legión Pero todavía no Vamos a prepararnos Quiero preparar más ejércitos Vamos a hacerle otra fiesta A seres Que parece que sigue mosca Festivalito Y sigo andando corto De pelas Andando cortillo De pelas Es que andando corto Pero habría que mejorarlos No sé que desplacen más rápido Porque por lo que en el sistema De trabajo Me vendría genial La idea sería un encalado Pero no va a quedar Pero bueno Así es la subida Solo pilla que el edificio Se me están yendo desempleado Pero si no hay tanto ¿Qué es esto? Ah vale El festival de seres No hay tanto desempleado Como para que se me estén yendo Estamos produciendo vinos Ya Nos faltaría Nos faltaría La taberna como servicio En este caso La vamos a poner aquí abajo Nada más Que cubra los de aquí Mirad Ya subimos a otro nivel más Mirad como está ya El edificio por dentro Mirad como varía De este a este O incluso si hubiera Alguno más antiguo Se podría ver Me parece que me falta Sobre todo es pan Pan todavía no está llegando Suficiente Y en el trigo Cada vez tengo menos Claro Porque ahora hay animales Que comen trigo también Vamos a requerir Vamos a requerir De muchos recursos Con el meter Con el otro de trigo Hay que estar muy Muy centrado También muchas veces Los requisitos Que a la mínima Empieza a faltar Desde de todo Ecluta listo Para entrenar Nos falta carne De todas maneras Lo único que no he hecho Es entrenamiento De gladiadores Sí Aquí Pero requieren Mucha carne Te quiero más carnicería Que se necesito Bastante más carnicería Buscar de poner Otro granero A este ritmo Voy a necesitar Más granero Lo gestionen mejor Lógicamente Ahí no va a caber nada Pero bueno Por si acaso El juego es muy bonito Muy bonito Con mucho nivel Detalle Muchas cositas Y yo lo que quiero ahora Es el tema La batalla Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver todo 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 es que todo tío como cambia cada edificio con el nivel que llevas mira el nivel anterior mira este que bonito ahora con todo su digamos mármol y tal claro cada vez te van a pedir más cosas pero eso es lo esa es la idea es algo extraño que no me esté llegando comida aquí pero más gente a este mercado es como que no me llega ni melones ni nada esta gente el mercado está aquí esto tiene dos mercados ahora como guardia y vigilando aquí llega y el pan sigue sin llegar propanezco esto yo más de todas maneras no puedo tener más patricia no sé que aumenten de niveles es como que no me llegará el pan a este almacén y no sé si es porque están llenos a ver esta gente no piden trigo entonces no más más tenéis trigo la gente se pide en trigo por aquí no piden trigo de momento solo melón ni esas cosas cebolla y demás no me están pidiendo de momento y no quiero cebollas carne actualmente no es una petición y éstos están trayendo trigo que no lo quiero para nada y uva tampoco la quiero aquí oye y zanahoria no me han pedido por aquí y almacenar me pan y eso a ver si así gestionamos vamos a desplegar la lección por lo que tenemos vale tenemos 43 esos son 42 va a estar muy igualado no mejor quizá de esperar no un poquito quiero reforzar un poco más no quiero ir tan justito voy a esperar a que esta gente construyan que metemos más caña de estas maneras yo podría intentar dedicarme a hacer aceite y venderse al alcalde si no 6 es no y todo el iva así no veo la producción como tal y no la he desbloqueado y no la he desbloqueado sería una torre de vigilancia que no tengo guardias tendría que entrenar a un guarda tengo 13 desempleados voy a meterla ahí voy a meterle gente al trigo si no se está haciendo mirad como pisa en la uva y todo mirad pisando la uva está todo el nivel de detalle es muy bestia tío hay muchos detalles en muchos sentidos hay muchos detalles en muchos sentidos mirad he puesto eso y me ha crecido aquí están empezando a crecer los edificios de los patricios eso va a hacer que lleguen más patricio y gane yo más dinerito eso me viene bien eso ahí no me va a dar nada como tal no me va a dar nada y eso de ahí ese está ahí es muy bien que el área del área de la gana queda raro no ya está puesta ya no voy a quitar me quedan mil pavos en tengo que ahorrar dinero la gente porque hay 12 desempleado ya pero ya no puedo hacer nada es que estamos subiendo niveles y no puedo hacer nada con esos desempleados ahora mismo bueno ahora mismo habrá que seguir aumentando producciones pero una noche peter le falta de todo pero bueno esas cosas de esto así casi país ella de hecho hay algo con esos patricios no le llegan los recursos creo que es culpa de los mercados es que también entiendo que tengo los graneros casi a tope a ver lo que vamos a intentar si hay dinero hacer poner piedra para que llegue todo el material más rápido la ciudad no hay dinero pero bueno piedra hacía ahí ese hacemos que vaya más rápido el trabajo vamos a sacar las lecciones vamos a reforzar nuestra región vamos a desplegar entera gracias y aquí ya un número considerable comparado con el enemigo le sacamos 10 de ventaja vamos por ahí 52 contra 42 ellos son arqueros y caballeros nosotros tenemos un poquito de todo nada que veo mucho arqueros yo ahí veo demasiado arqueros yo ahí perdón no me acabéis no me acabas no me acabas yo creo que los caballeros debería haberlo movido más para allá pero bueno, va bien así va a atacar con los caballeros a los arqueros para que hagan destrozos falta acabar con todo él gente creo que ganamos hemos perdido 6 caballeros y 7 de infantería pero hemos ganado y era lo que nos pedía esta misión podemos seguir jugándolo o abandonar ya la misión y pasar al siguiente mapa la verdad es que debería haber seguido porque tiene mucho por desbloquear ese mapa pero como quiero dejarlo por aquí ya esta noche quiero dejarlo ya por aquí como partida pues lo dejamos por aquí y seguimos con el siguiente mapa el siguiente día que ya nos preparamos para la guerra la derrota de sexto Pompeius en Sicilia Gaius Octavius ha regresado de Roma de forma triunfal así que habrá sí, sí, ya nos vamos vamos gracias 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 por ver el video.